Se abre la convocatoria para aquellos jóvenes que quieran realizar su servicio militar nacional, por lo que las oficinas de la Subsecretaría de Atención Ciudadana tienen las puertas abiertas y tiene solo de plazo hasta el próximo jueves, así lo aseguró Nazario Ortega Vera, titular de esta Subsecretaría del Ayuntamiento. Este día 15 de octubre vence la apertura del registro para los jóvenes conscriptos que puedan registrarse ante la Junta Municipal de Reclutamiento, como lo ha marcado la convocatoria emitida por la décima zona militar, y bueno, invitar a todos estos jóvenes, anticipados y remisos, a que a la brevedad puedan acudir. Es importante comentar que otros años hemos tenido la dificultad de que el último día se nos acumula una gran cantidad de gente en virtud de que los jóvenes dejan hasta el final la oportunidad de poder acudir para efectuar su registro y recoger su media cartilla, y por lo cual les solicitamos en esta ocasión puedan acudir con tiempo pertinente para que se eviten ahí tiempo, pérdida de tiempo y acumulaciones de gente en la Subsecretaría. Se vence este 15 de octubre el plazo, el cual deben de registrarse. El próximo 5 de noviembre se efectuará lo que es el sorteo del Servicio Militar Nacional. Este sorteo va a efectuarse en el Polideportivo 450 a las 7 de la mañana, por lo cual es importante que los jóvenes puedan acudir en breve para que tengan la oportunidad de efectuar debidamente su registro. ¿Cuántos jóvenes se espera? Ahorita tenemos un registro de aproximadamente 2.000 jóvenes, de los cuales el 70% de ellos son de la clase 1997. Tenemos algunos remisos que son el 20% y el 10% son jóvenes que de manera anticipada están solicitando su inscripción al registro del Servicio Militar Nacional. ¿Y no hay prórroga? No hay prórroga. El último día es el 15 de octubre y quienes no efectúen su registro en horas hábiles pues ya tendrán que esperar hasta el año entrante para poder registrarse.